Y ese taxista en México se quedó parado en plena calle cuando de repente salió a revisar el motor y miren lo que sucedió. Ay, 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 explotó en llamas ese auto. Pues el chofer quedó entre el fuego, pero reaccionó muy rápido y salió corriendo, con el detalle de que dejó en el auto a sus pasajeros, que afortunadamente también actuaron al instante y huyeron de ese carro justo antes de que quedaran atrapados. Un trabajador con un extintor en mano y otro testigo apagaron las llamas a tiempo y evitaron una tragedia.